Mi hijo en la calle es una selva y yo soy un león Padre mío, líbrame de la traición Porque el que zumba el cambio va directo al calento Por el queso siempre es que pica el ratón El barrio está encendido en llamas y la calle me llama Sea como sea le tengo que contestar Sé que esto no es lo que quería para mí Mierda, que hace esa tibia aquí Mierda, que hace esa tibia aquí Mierda, que hace esa tibia aquí Tengo que buscar la manera de sacar a mi Mierda, que hace bajo Puesto a los brazos Entonces doctor, mola la vaina Bueno hermano, gracias a Dios la cirugía fue un éxito Pudimos a la bala que estuvo alajada en el abdomen Pasó de la espalda al abdomen Y pudimos sacarla Ahora está inestable Pero vamos a hacer todo lo posible para salvarla Ponce hermanito, pero como la vas a traer para acá Me vas a meter un peo con tu mujer Hermano, este es el mejor Este es el doctor de la familia Este es el doctor mío Sálvele la vida a esa mujer Póngame la fina y más nada De mi mujer me cago yo Bueno, yo voy a hacer todo lo posible Está un poquito inestable Pero vamos a hacer todo lo posible Claro hermano Ate quieto que a la mujer mía me encargo de lo chico Júrame esa muchacha ahí, viste Dale, brazo Vuelta con eso Perdiendo nivel chico No hay nadie loco Es imposible que un solo loco Lo haya hecho correr a ustedes tres Es imposible, ¿o no? No Eso no va a seguir, Gary Pero tú sabes que somos de velocitas Pero eso es la territorio de Apache, güey Oye, patrón Lo que le estoy haciendo es preña, ¿verdad? Oye Eso había un solo callejón Una sola salida Y bueno, por ahí fue donde nos tocó pira ¿Y qué pasó con él hoy? Eso es lo que pasó El pitazo y bóralo Dijo que todo estaba bello Ajá, bueno Nada fue así como él lo dijo Ahora esos locos están el martillo para atrás Porque saben que vamos a ir por ellos Y hay que ir por ellos Porque es una culebra Que se quedó prendida Hay que atacarlo de una Así mismo, yo Así mismo como usted lo dice Mira, hablando de todo como los locos, Gary Hablé con el contacto ese, ¿oíste? ¿Y qué pasó? Quédense el 50% adelante Coño patrón, mire Con todo el respeto que usted se merece, ¿oyó? Para mí ese tipo no me inspira en nada Nada, nada de confianza ¿Cómo así? Paranoico Él está igual que el sarampión Paranoico Esa cara viene bien recomendada No está bien, si usted lo dice Venga, mira quien llegó ahí El patrón En casa vale Todo bello Chego fue más gordito, vale, mira Todo fin ¿No está por allá? Todo bien, pero el abuelo tiene parte de la zona tomada ¿Y entonces? Como me voy a saber qué, si es la verdad o no es la verdad ¿De quién será este número, vale? ¿Quién habla? Es el tato, ¿viste? Pa' que te es clara ¿Y es que ahora los muertos hablan? No sé, como tú le quieras decir Te voy a hacer una pregunta Los sapos, los chismosos, las gaviotas, qué sé yo Me están diciendo que ahora te estás manejando con garimpeiro ¿Qué es de cierto en eso? Mijo, desde que comenzó todo Esas gaviotas tuyas son malas, chismosas, no sirven Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero y voy a volver a Venezuela ¿Y qué quieres? ¿Que te compré el boleto, niño? Que me compré el pasaje, Zafiro Yo lo que quiero es que tú me digas ¿Cuánto vale matar al loco ese? ¿Qué te pasa a ti? Come mierda ¿Te volviste loco? Basura Todos Y todas Tienen un precio, mi Zafiro, ¿oíste? Pa' que te es clara Acción Mana, ¿te estás segura de comprarse el yo con esos tipos? Claro, marica, pero es gafa Yo le cuento el tato Además, esos tipos vienen llegando Después van en el carro, que yo me encargo de esto ¿Tú estás segura? De pana, boba, quédate tranquila Vete pa'l carro, que yo cuadro Estoy en suerte ¿Si tú lo dices? ¿Qué pasó, hermano? ¿Tú eres el chino? ¿Tú eres el tigre, compadre? Vete Coño, yo cuando estaba chamo la caminada, cuando era por aquí, ¿no? Esto te ha cambiado Los tiempos pasan, hermano Pinta una casa, pinta una casa, corta un monte ¿Qué te pasa, vale? Tú eres loco, tú no puedes estar ahí en la calle ¿Qué te está ganando qué? Señor, tengo un deportista Usted tiene que agarrar, ponerse unos zapatos candelosos con un baloncito de baque y seguir en su baquebol Tú no ves ese tamaño, tienes que aprovecharse Uno que hay recortado, otro hay gafo No, lo que pasa es que yo quería trabajar igual que ustedes Ah, no, pues, señor El señor quiere trabajar igual con nosotros Quiere trabajar igual que nosotros Señor, usted sabe que trabajo yo No, pero quiero andar igual que ustedes en la calle también También quiero conseguir lo mío Para mí, para mi mamá Ah, usted quiere conseguir lo suyo para usted y para su mamá Bueno, usted para conseguir lo suyo, pues, usted y para su mamá Tiene que echarle bola a la vida Sacrificarse, pero por lo bien, no por lo malo Señor, nosotros andamos en la calle Como un ventilador Viendo para acá, viendo para allá, viendo para todos lados Porque andamos en problemas hasta con el cura, con el papa y con los boyecados Usted quiere vida para eso, usted quiere su vida así No puede buscar su vida así Te agarró como ese, porque si no Para que esté claro en lo claro Este señor que está aquí, papaliquito Le va a sonar Un paterito para que usted agarre orden Y después ayuda a su mamá A que lo cubre Usted decide O camina por la línea O se descarrila Y si se descarrila Lo agarra un paterito Usted habló más con usted Usted es un bruto Usted es un bruto Así que bueno ¿Cómo es la mente? El perro ese quiere volver, ¿no? Sí Anda buscando de comprarle los pensamientos a los demás ¿Cómo así? Bueno Ofreciendo plata por usted Coño, pero es que el tato se trae Quiere venir con todas Hay que estar pendiente, patrón Ese tipo se las trae Hay que ver con la ubicación de ese maldito perro Ya me monto en eso ¿Qué pasa con lo otro? Tranquilo, patrón Que ese tipo se muere hoy Tú tranquila, yo nerviosa No te tengo esa película de uno Ok, te aviso Tienes, se pago un momento ahí Me he volvido y con la pala Lacerlo el dinero Si quieren que cambie Tienen que matarme primero Le hace buen día Y que le llenas a usted del quiero ¿Qué se lo dijo a usted? Ese loco está aquí Porque está buscando una alianza con el killer Estamos esperando Vamos por esa gente rapida ¿Cómo puede una? Vamos a dropar Entendiente, oiga Ahora que lo haga correr otra vez En loquitos de esos, ¿ustedes oyeron? Maricones Mira Haz la transferencia que te mandó piraña De una, de una, de una De una, de una Que no podemos estar perdiendo plata Ni plata ni tiempo La cosa es diferente Sé que me tengo que cuidar Porque la calle está caliente Muerte por traiciones Huelen a sangre los callejones Por eso en nadie confío Y solamente en Dios me fío Porque te la cuna del mal Huelen a sangre los callejones Cuidado donde pisa Los callejones Gracias por ver el mal Gracias.